Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la importancia de proteger y embellecer la madera es que debemos considerar la función que va a cumplir la madera, ya sea una puerta, como lo decía Margarita, ya sea un piso, ¿cierto? Puede ser una mesa, puede ser el cielo o una fachada. Y de ahí, cuando uno quiera aplicar un producto, va a seleccionar lo que nos enseñó Margarita, que uno va a usar un stain o un barniz, dependiendo de la mantención que uno quiera lograr o del brillo que uno quiera tener también. Y para eso debemos utilizar madera que esté limpia, lijada y seca para siempre problemas de secado ni adherencia. Y cuando hay que hacer reparaciones, masilla retapecipa o bien en pisos con mayor exigencia, este producto que es de Chico Rofín, que es de dos componentes, que es un producto ideal porque tiene una mayor resistencia. Ahora, como estamos hablando hasta ahora Margarita de dos productos, que son los que forman película como un barniz y los que no forman película como son los steaks y pacor. ¿Cuál es la diferencia de aplicar los productos? Porque uno tradicionalmente, cuando aplica un barniz, ¿cierto? Uno lo aplica con brocha o con rodillo o a pistola. En cambio, el stain, ¿con quién debo aplicarlo? El stain siempre, el ideal es aplicarlo con brocha. Ese es el ideal. No necesita el stain, el zipacor, que estamos hablando, el chilco stain 200. No necesita dilución ni por casualidad porque viene a llegar y aplicarlo. Se da una mano y inmediatamente con un tipo de trapo tipo camiseta, uno le saca el exceso. Deja secar 24 horas y vuelve a colocar lo mismo. Con brocha y le vuelve a sacar. Y ahí está terminado. Son dos manos. Dos manos aplicadas a brocha y se saca con un trapo de camiseta, sin pelusa. Entonces, cuando yo aplico un barniz, por ejemplo, lo como para el interior o exterior, que deja la terminación con brillo, como es un producto que tiene una viscosidad mayor, yo los barnices sí los debo diluir a primera mano, para lograr impregnar y extender los pigmentos, ¿cierto? Y la segunda mano con menos dilución. Generalmente aplico dos manos al interior y tres manos al exterior. Pero aquí lo que no explicaba Margarita entonces, que los estén no debo diluir, sino que aplicar directamente. Ahora, una manera de aplicar, ¿cierto? Aquí estamos viendo la aplicación de un barniz, ¿cierto? Como vitruz 60 y vitruz 65. Explícanos Margarita, ¿por qué es necesario la puerta descolgarla cuando yo quiero aplicar un barniz en una puerta? El ideal, el pintado de las puertas es el gran problema, porque siempre la gente tiende a pintar las puertas colocadas en las bisagras, ya tiene las bisagras. Entonces, nosotros no podemos proteger todos los cantos, porque una puerta se compone por la cara número uno y cara número dos, y por cuatro cantos. Y esos cantos son los que más yo debo proteger. Entonces, cuando yo trapeo el piso, siempre choco con la puerta. Y si yo el canto de abajo no lo protegí, lo más seguro que se me va a abrir la puerta, se me va a agrietar todo y se va a fisurar. Entonces, no va a servir nada el barniz que le coloqué. Por favor, siempre descuelguen la puerta y ahí ustedes aplican la pintura. Sobre todo cuando son viviendas nuevas, el gran problema es que no están bien cuadradas donde uno coloca la puerta. Por lo tanto, cuando colocan la puerta, cuando la van a colocar, la lijan por abajo y la dejan sin pintura. Por eso es tan importante, siempre revísenlo con un espejito para saber si está con pintura o no está con pintura, si está con barniz o con un esmalte sintético para poder proteger. Si no está, protéjanla ustedes para que dure más la puerta. Pero los barnizes siempre se pueden aplicar a brocha, a rodillo o pistola. Y cuando yo voy a poner un barniz, el barniz, si lo voy a poner al exterior, siempre son tres manos. La primera mano siempre diluida por lo menos un 40%. Y las dos siguientes dilúyanla por lo menos entre un 15% y un 20%. Y ahí les va a quedar un barniz con una terminación bonita, bien, sin que quede velada. Eso es lo más importante. Y siempre respetando los tiempos de secado entre una mano y otra. Entonces, como nos comenta, es importante la adecuada protección de la puerta, porque así evitamos que justo lo que nos pasa ahora, que ahora hay bajas temperaturas y la puerta se pega por la humedad. Entonces, ahí, para evitar esos problemas que realmente decimos, ¿por qué pasa? Es porque no está protegido adecuadamente, además de las dos paradas, de obviamente los cuatro cantos. De ahí la importancia de proteger la puerta. Ahora, como nos comentaba, entonces, en el barniz yo debo diluir para lograr impregnar, ¿cierto? En la primera mano. En cambio, en un stain, en el Zipacor, el producto viene llegar y aplicar. Aplicar con broche, con un paño para secar el exceso de la superficie. Y lo hace entonces ideal para aplicar a la intemperie. Ahora hay un tema, porque, Margarita, siempre comentamos que uno protege y embellece, ya sea con barniz o con Zipacor, ¿cierto? Tanto al interior como al exterior. Pero, ¿por qué razón tiene que ser al exterior intemperie con un color oscuro? Porque no tienen protección anti-UV, ¿ya? Y, además, el gran problema, el cambio climático a todos nos ha afectado. Por lo tanto, los rayos UV están muy dañinos. Y, sobre todo, en los barnices, se refleja, hace como el efecto espejo. Por lo tanto, el pigmento me va a ayudar a atajar ese rayo que va directamente a dañar la madera. Y el pigmento va a decir, no, no, no me puedes dañar. Y eso va a hacer que dure más mi barniz y el Zipacor, que es un stain. Entonces, siempre para el exterior, por favor, tiene que ser con un color oscuro. Al interior yo puedo elegir lo que yo quiera, ¿ya? Pero al exterior, por favor, y al intemperie, un color lo más oscuro que se pueda. Y los barnices tienen que ser tres manos y los stain, dos manos. Ok, entonces, como nos comenta, tiene que ser con color y un producto forma película y el otro no forma película. Entonces, aquí vamos a hacer la primera pregunta, ¿cierto? A nuestros maestros y maestras de primera que nos pueden responder a través del chat. Que nos describan a través del chat por lo menos tres características, ¿cierto? Que nos puedan decir, de las que estamos viendo acá, porque tenemos un tema que uno forma película, otro no forma película, que son dos manos al interior y que son dos manos al interior como el Zipacor. El tema de la mantención de la superficie y el uso tanto en madera, tanto interior, exterior e intemperie. Entonces, ¿qué nos puede decir de nuestros maestros y maestros y maestros de primera? ¿Cuál de estos productos es ideal para usar a la intemperie por su fácil mantención? ¿A qué nos puede responder primero a quien está atento al chat? Mira, ahí tenemos al tiro un ganador. Ahí dejamos, ¿cómo se llama? A Juan Vázquez, que fue el primero que hizo Zipacor. Juan Vázquez, fue el primero. Juan Vázquez. Y Juan Vázquez, ¿puedes comentar a través del chat ahí para obviamente validar? ¿Qué crees tú que es ideal entonces, lo que hemos conversado hasta ahora, Zipacor es lo ideal a intemperie? ¿Cuáles son las características que tú puedes comentar que lo hace ideal el Zipacor a la intemperie frente a la lluvia y el sol? ¿Qué nos puedes comentar, Juan? Dice, por la absorción en la madera. ¿Pero qué hace las características, Juan, desde que obviamente yo prefiero el Zipacor? Que es mejor que un barniz. Que es mejor que un barniz. ¿Cuál es la cualidad que tiene el Zipacor? Que lo hace mejor que el barniz marino en la intemperie frente al sol y la lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Dani dice, no forma película. Iván dice, penetra en la madera y no forma película. Iván dice. No forma película. Pero eso es una cualidad. ¿Pero por qué razón y al no formar película? No, el Zipacor es más acrílico. Un impregnante y no forma una película. Esa es la cualidad, Juan. La cualidad es que no forma película. Pero no formar película, ¿qué le permite? ¿Qué le permite respecto al barniz? ¿Qué es lo que no le pasa respecto al barniz? Porque si colocamos un barniz a la intemperie, ¿cierto? Con el sol, con la humedad, los barnizos se van a decir, eso es, Dani. Muy bien, Dani. Esa es la gran ventaja del Zipacor que está expuesto a la intemperie. Que no se quebraja. Que no se quebraja. Muy bien. Y eso hace que al no requebrajarse, hace que la mantención sea más fácil. Entonces, también ahí vamos a notar a Dani. También vamos a darle un premio de sorpresa a Dani, que fue el primero en que respondió. Entonces, a Juan Vázquez y a Dani también, que fue el primero en responder. Exactamente. Que nos manden los mail. Que nos manden la conexión, los mail, al mismo chat. Entonces, eso hace que justamente, cuando yo elijo a la intemperie, como lo explicaba Margarita, al no formar películas, se impregna, ¿cierto? Al no formar películas, pero no se descascara. Y eso hace que la mantención sea más fácil. Y por eso yo prefiero el Zipacor, porque va a hacer que la mantención va a ser más fácil. No se va a requebrajar. Va a durar mucho más en el tiempo. Bien. Continuemos. Entonces, y la otra cosa que teníamos es que estos productos, tanto el barniz marino como el Zipacor, son productos, y yo puedo ver el fondo de la madera. Es decir, son tonos translúcidos. Con distintos tonos, pero son tonos translúcidos. En cambio, cuando yo quiero pintar, ¿cierto? Lo aplicar un producto a tono lleno. ¿Qué es lo que debo usar, Margarita? Tengo que usar sí o sí un esmalte sintético o un óleo sintético semibrillo, óleo brillante también. Esos son a tono lleno. Significa que no me deja ver la beta, no me deja ver el color de la madera. ¿Ya? Lo deja complementamente cubierto. Y eso, igual, los óleos, los óleos sintéticos semibrillo, el óleo brillante y el esmalte sintético, siempre la primera mano se diluye y la otra mano yo la puedo dar tal como viene. Pero siempre la primera diluye en la polomera entre un 10 y un 15. Ok, entonces tengo la opción a tono translúcido como un barniz o también a tono lleno como un esmalte sintético o un óleo brillante o un óleo semibrillo. Otra manera de proteger y embellecer la madera, pero aquí vamos a pensar en un esquema de lacado que es solo para uso interior. ¿Y por qué para uso interior? Porque los esquemas de lacado al exterior e intemperie no tienen buen comportamiento. Por eso está pensado el esquema de lacado para, ¿qué cosa? Para un mueble, para una mesa, para un comedor. Ahí vamos a usar un esquema de lacado. Una puerta también de interior puede ser. Y ahí uno quiere dar vida a un esquema de lacado aplicando una tinta en forma opcional y aplicando un sellador y una laca de terminación. Principalmente, como les decía, en puertas y muebles. La tinta es solo para dar color. Y después de aplicar la tinta, que la puedo aplicar con broche, pasando después un paño con muñequilla, o wipe, aplico el sellador de fondo y la laca de terminación. Algunos de estos productos también tienen la opción en SIPA, que tenemos a la opción tradicional solvente, que tiene un rápido secado, y también la opción de que son productos base agua como tinta al agua, y también la tradicional selladores para madera base solvente, está también la opción sellador para madera al agua. Al igual que la laca como terminación, tenemos también la opción de laca para madera al agua. Ya que hablamos de un esquema, que sellador y laca, Margarita, cuéntanos, ¿por qué razón no debemos dejar el sellador sin la correspondiente aplicación de laca? Se integró ya, Sergio. Ok. Hola, Sergio, bienvenido. No tienes voz. Bueno, les cuento que el esquema de laca al agua, nosotros tenemos una tinta al agua, que es maravillosa, porque justamente nos habían solicitado que no querían trabajar con solvente, entonces fui y el Comité Creativo del Desarrollo sacó la tinta al agua. Entonces, esa tinta se aplica con brocha y se saca el exceso nuevamente con trapo. Pero acuérdense, las tintas no son stain, no protegen, solamente nos dan color, ¿ya? Después de eso, se deja secar y se le da una mano de sellador para madera. Y después del sellador viene la laca madera. La gracia de este esquema que yo colocando las tres fases, yo puedo colocar el sellador y la laca o la tinta, el sellador y la laca. Depende si yo quiero teñir mi madera. La gracia de la terminación de acá, de este producto, la terminación es que yo puedo colocar un vaso como el mío de Coca-Cola encima o puedo poner una taza con té o café y no se me va a formar la uriol. Es un producto excelente, de muy buena calidad y totalmente ecológico, pensando en ayudar al medio ambiente. Tienen que probarlo, es un producto muy bueno. Ahí, Sergio, te estás para... Ahí, Sergio, tienes para activar el audio. ¿Me escuchas, Sergio, ahí? Bien, entonces, como dice Margarita, el esquema de lacado es un esquema que conta de una tinta que opcional cuando quiere crear color en la madera, darle una vida, un valor agregado y viene el esquema que es sellador y una laca de terminación. Te escuchamos, Sergio. Hay otros productos que también en el esquema de lacado que se usan también en CEPA que es el esquema que cumple la norma de N71 de toxicidad para muebles infantiles. ¿Cuál es la ventaja de usar estos productos que son de la línea madera también, Margarita? Esta es la ventaja maravillosa porque para los fabricantes de muebles de niños o de juguete exigen la norma EN71 que es la toxicidad. Es un problema de los niños que muerden. Muerden la madera, muerden el juguete, muerden la cuna. Entonces, con este producto no se intoxican y queda maravilloso. Es fácil de colocar el producto y tenemos la certificación. Entonces, esa es la gracia que tiene. Están preguntando cuántas capas de laca son necesarias. Normalmente, cuando uno está lacado, uno le da, por lo menos, del sellador le da de dos a tres manos y la laca generalmente se le da dos manos. Pero estamos hablando de la laca radiata para adelante. No, la laca madera, uno le da más manos porque tiene menos sólido. Sí, efectivamente, son por lo menos dos o tres manos de sellador y por lo menos dos manos de laca como terminación. Exactamente. Y recuerden que mientras más manos dan, están aumentando el espesor del sólido y por lo cual, obviamente, queda una terminación mucho más brillante. Ahora, a diferencia de como todos los productos, tienen que respetar los tiempos entre manos, que eso es lo recomendable. Y ahí hay un detalle. Pero la mejor terminación, uno cuando aplica la tinta y después uno aplica el sellador de fondo que es para sellar los poros de la madera, ahí es que uno tiene que suavizar la madera con una lija fina, 280, 320, para después aplicar finalmente la laca de terminación y así lograr una mejor terminación, más brillante, más lisa la superficie. Por eso es un esquema de un lacado. Y obviamente lo puedo aplicar. perdón, siempre tienen que estar con las lijas. Uno parte con una lija de mayor gramaje hasta terminar una lija de la más chiquitita para así no rayar el mueble. Eso es lo que más tienen que cuidar ustedes. Una 360, uno termina con ella. Y también obviamente lo puedo usar también en puertas de muebles. También ahí tengo también nuestros productos de la línea madera también que son a la perucina como la masilla, pistola, aparezco, trascubriente y laca movilita que son productos que merecen una terminación un lacado ideal para muebles de cocina. Entonces vamos viendo que uno va seleccionando los productos según la zona que está expuesto la madera en pachadas al interior, exterior, intemperie, según la función un mueble, ¿cierto? Una mesa, una puerta como vemos como el esquema de lacado y también otras superficies que se ocupan con madera que son bastante exigentes son los pisos de madera. Y para ello obviamente se requieren productos con una mayor resistencia al tránsito, al roce, al desgaste, al derrame de alimento. Y para ello se usan los llamados vitrificantes que son totalmente distintos a los barnices. Son productos de una mayor resistencia con envases resinas de polvietano y ahí también tenemos envase en Zipa, envase solvente y también producto base agua y también en Chicorofil el vitrificante Vitrolux 63 que es para piso. Estos productos son justamente indicados para esa exigencia en pisos de madera. Ahora, Marilita, tengo acá en Zipa tengo un barniz vitrificante polvietano un secado rápido solvente y tengo uno base agua. ¿Hay alguna diferencia en la terminación final o la resistencia mecánica de ambos? No, los dos se comportan muy bien, justamente fueron sacados para que tengan la misma resistencia al tráfico, que tengan el mismo brillo, que usted no pueda determinar cuál es cuál cuando están aplicados, ¿ya? Pero la diferencia fundamental es que, por ejemplo, yo quiero terminar rápido y quiero terminar en el día, váyanse por el secado rápido, el barniz vitrificante poliuretano al solvente, pero si yo quiero trabajar en una casa, pero no puedo sacar a las personas de mi casa, yo puedo empezar por una parte de mi casa, el piso divido la casa en dos o en tres, hago hoy día mi casa y yo no voy a sentir el olor, por lo tanto me voy con un vitrificado al agua pero ahí es porque no puedo sacar las personas porque ustedes si vitrifican al solvente sí o sí van a tener por un tiempito el olor al solvente y eso es molesto si ustedes tienen guagua o personas muy sensibles con el olfato por lo tanto ustedes tienen las dos terminaciones y si ustedes quieren colocarle un color abajo por favor no vayan a colocar stain lo es stain tan prohibido lo que lo stain son determinación lo que uno pone de abajo es una tinta las tintas que acabamos de ver que tenemos tintas al solvente tintas al agua esa es la que yo debo usar antes teñir mi madera y después vitrificar esa es la forma ¿cuántas manos tengo que dar normalmente uno siempre dice la forma comercial uno dice dos manos pero la verdad las cosas que nosotros lo hemos visto va a depender de la madera cuánto absorba pero mínimo para vitrificar una escalera son tres manos a cuatro a un piso normalmente son tres a cuatro y nos ha tocado pisos que hemos tenido que colocarle cinco manos porque es tan importante también hacer una muestra una prueba porque si ustedes van a ocupar el secado rápido al solvente si ustedes le colocaron tres manos y ustedes dicen terminé y al otro día les ven el trabajo y le dicen no le falta brillo el problema es que van a tener que volver a foja cero significa que tengo que volver a sacarlo completamente y volver a colocar las manos que corresponde en cambio si yo hubiese dejado un señuelo una muestra sé cuántas manos debe colocar para terminar porque el de cepa el de secado rápido se termina en el día no se puede dar después de dos horas usted ya no puede darle otra mano porque se le abre ya en cambio el secado el vitrificante al agua si usted puede trabajar mucho más horas entre cuatro a doce horas por lo tanto usted tiene más tiempo para ir viendo oh mira está secando le voy a dar otra mano le voy a dar otra y usted no siente el olor entonces así tengo varios productos con distintas opciones para el trabajo que estoy haciendo ahora cuando tengo también otro tipo de trabajo como lo decía Marita yo termino rápidamente una escalera y por eso el secado rápido ideal porque yo puedo aplicar tres cuatro manos en el día y termino el trabajo rápidamente pero obviamente cuando yo tengo espacios habitacionales los cuales no puedo mover las personas me voy con el base al agua que permite trabajar sin tener ese olor absorbente y teniendo la misma resistencia la misma exigencia al roce y al tránsito perdón y siempre perdona que preguntaron siempre se debe elijar entre manos porque siempre se levanta como un chantito como un pelito entonces uno siempre elija y después da la otra siempre hay que considerar que el vitrificante va a destacar obviamente las de la madera entonces eso va a tener una superficie que va a ser brillante va a destacar las distintas tonalidades que tiene la madera y por eso cuando tengo madera pinoradiata por ejemplo y le quiero dar un color adicional ahí yo debo aplicar una tinta y tal como decía Margarita nunca aplicar un stain o otro producto porque los vitrificantes son productos de fondo y terminación es decir primera mano y última mano solo es el vitrificante nos vamos a encontrar con pisos nuevos y ahí Margarita que es lo primero que uno debe asegurar en los pisos nuevos la madera exactamente que la madera tiene que estar limpia licada y seca libre de lo más importante hagan la prueba del agüita es tan fácil gotear así por todos lados el piso y ver que chupe de la misma forma absorba esa gotita por todos lados para ver realmente que ese piso esté totalmente apto para que reciba el producto y antes de aplicar cualquier producto ojalá que ese piso si es nuevo que haya estado ambientado unos 30 40 días te acuerdas José que eso es lo más importante la ambientación ¿por qué? porque si no se nos van a abrir después la madera se enchueca y no es culpa del vitrificante sino porque no lo ambientaron la madera y aquí es donde uno utiliza esta masilla especial que pusimos de dos componentes en la cual obviamente tenemos que hacer reparaciones en zonas que sean de alta exigencia ahí el producto de chilco rofin la masilla especial ahora me voy a encontrar también con pisos antiguos pisos que pueden haber estado considerado y ahí es importante como decía Manalita la prueba de la absorción porque si ese piso no está absorbiendo significa que está sellado y debo limpiarlo debo lijar y debo pulir hasta llegar a un piso en el cual me permita trabajar pero eso es importante la prueba de absorción en la madera y hacer toda la preparación de superficie en pisos antiguos que tienen que estar libres de producto antes de pensar en vitrificar sobre todo sobre donde está generalmente la cera y generalmente la suciedad se va entre el muro y la madera cuando recién comienza el piso ahí siempre se junta mucha basura mucha cera ahí es donde ustedes tienen siempre hacer la prueba del agüita y ver si se abre o no se abre porque si se abre significa que tienen que volver a trabajar y ahí se puede sacar también una parte si ustedes tienen tanto que se está abriendo mucho con un poco de alcohol sale rápidamente la cera y ahí ante una pregunta que nos estaban haciendo productos no son para aplicar sobre pisos flotantes y además fotolaminados es decir ningún producto debiera aplicarse sobre estos tipos de pisos porque no tienen adherencia entonces son solamente para vitrificar pisos de madera son fotos laminados es una foto que tiene sobre la madera entonces la verdad es cosa de que nosotros no podemos vitrificar una foto solamente madera propia y antes de continuar con los defectos que uno quiere evitar cuando uno está vitrificando un piso los invito a que respondan la siguiente pregunta nuestros maestros si va esta primera dado que tenemos en SIPA dos vitrificantes un base solvente cierto y un base agua que nos puede responder cuál es la diferencia entre ambos y cuál es la ventaja de usar uno y usar otro nos puede responder primero es una pregunta bien completa el tiempo es secado dice el primero que contestó el tiempo del secado alguien más quisiera agregar otra cosa es mejor usar el agua que al interior secado rápido secado secado el secado rápido sirve para terminar en el día secado rápido secado lento no tiene olor y secado secado base agua entre dos tienen la misma entre los dos tienen la misma característica el otro sirve hay gente debido al secado lento lento el olor no se diferencian entre ellos tienen la misma terminación por experiencia prefiero valdes de solvente no es dañino es mejor el agua para interior por tener tener menos olor ahí sería el primero porque ambos como resumen ambos tienen la misma resistencia final la diferencia está en que uno obviamente seca más rápido pero el otro obviamente al no tener olor lo hace para trabajar en zonas interiores que obviamente están habitadas el que contestó primero fue Ariel Mora dijo el tiempo de secado ok ok anotado Ariel y ahí también voy a poner también ahí a alguien que puso que era el tema del olor también que fue más del olor es fundamental y además aclaremos bien el tema que estos estos productos que estamos nombrando solo es de uso interior solo no se pueden usar al exterior entonces son productos al interior que la diferencia fundamental es que una tiene olor y el otro no tiene olor y el secado que el el de solvente seca mucho más rápido y yo termino en el día en cambio el secado el producto al agua eso termino al otro día ya es más lento pero yo puedo trabajar con gente adentro de mi casa en cambio al solvente no puedo trabajar con gente adentro de mi casa y ahí noté también a a Mike que también puso que justamente no tiene olor y el secado entonces claro finalmente ambos petrificantes tienen la misma exigencia tanto mecánica más roce pero uno obviamente seca más rápido pero el otro obviamente no tiene el tema de los loces ideal cuando tengo personas que no puedo mover obviamente no quiero el olor al solvente pero ambos finalmente cumplen la función así que también he notado a Mike para ese tema ahora lo comentamos por cierto que uno tiene que evitar los defectos en el vitrificado porque obviamente uno hace todo un trabajo de preparar la superficie de comprar el vitrificante y aplicarlo recordemos que el vanil vitrificante de SIPA base solvente tiene la versión brillante y la versión ¿cierto? que viene con un mateante semibrillo se me brilló y en cambio el base agua tiene solo la versión brillante a veces yo quiero una terminación con brillo más bajo y para eso ¿qué debo hacer? debo sellar la madera ¿qué pasa si no sello la madera Maradita? ¿y por qué ocurre ese defecto? vuelve a pasar lo mismo que nos pasa en los barnices y aquí es peor porque acá es más evidente siempre yo tengo que sellar con el brillante y después que ya sellé con dos manos de brillante puedo colocar la mano de semibrillo pero también cuidado con el semibrillo vuelvo a decir tiene que ser bien agitado porque siempre los mateantes se van abajo del tarro y si yo no los agito bien no los mezclo bien me va a quedar mi piso con distintas terminaciones de brillo y obviamente el trabajo va a ser rechazado por lo tanto siempre que ustedes quieren una terminación semibrillo uno tiene que poner por lo menos entre dos a tres manos del brillante y con la tercera la tercera o cuarta mano es la que se le coloca el semibrillo que produce se utiliza para la mantención del piso vitrificado normalmente por agua uno lo limpia con un trapero y no hay ningún problema a mí personalmente no me gustan mucho las ceras y los abrillantadores porque lo que pasa es que esos terminan siempre absorbiendo toda la mugre en cambio si uno va con un trapero basta y sobre se mantienen perfectos los pisos para eso se vitrifican para que uno no tenga que encerarlos no tenga justamente para la conversión marita entonces la idea es que los vitrificantes la mantención es solamente hacer un poquito húmedo y así lo mantiene mucho más limpio ahí se desconectó parece marita si me escuchas yo te escucho perfecto ya ahora otro de los efectos que ocurre es cuando uno ve esta forma acá y lo habías comentado también cuando tú decías el número de manos que hay que dar el vitrificado para que quede bien una terminación del vitrificado porque pueden quedar zonas con bajo nivel o baja cantidad de manos y quedan zonas con brillo y zonas brillantes ¿eso cómo lo puedo corregir? este defecto este defecto de repente se ve José cuando la gente cuando la persona que está vitrificando estira mucho el vitrificante entonces quiere que le saque mayor rendimiento y lo único que consigue que en una parte le va a quedar con más brillo y otra le va a quedar con menos brillo y al final todo el trabajo cuando vea seco se le va a ver feo se le va a ver con distintos brillos y va a tener que volver a punto cero y también pasa esto cuando usted no hizo la prueba para saber cuántas manos usted tiene que colocarle al piso para que termine con el mismo brillo por lo tanto por eso es tan importante hacerlo debajo de un mueble o colocarlo donde usted no lo va a ver entonces usted le pone una, dos, tres o cuatro manos las que usted vea y ahí uno deja que seque y uno dice ya este es el brillo que necesito otro de los efectos que ocurre es cuando a veces la película se recoge y eso ¿por qué nos puede pasar Margarita? ese es justamente ese efecto que estaba en la foto es porque pasaron las dos horas del vitrificante al solvente de Zipa le colocaron la otra mano que le faltaba porque vieron que no quedó con el brillo que necesitaba el cliente le dan la otra mano y se abre entero eso significa ¿sabe señor? tiene que volver a preparar superficie saque todo el vitrificante y vuelve a punto cero es terrible esa imagen porque usted ha gastado la plata en vano y el tiempo entonces es importante considerar que la preparación de superficie de un piso de madera antes de vitrificarlo y justamente la aplicación evitar todos los defectos para obviamente tener un buen resultado en el vitrificado perdona me están preguntando si el solvente se diluye no el vanil de solvente de Zipa viene llegar y aplicarlo ¿ya? y cuando usted abre el tarro ya tiene que aplicarlo entero porque ya no se puede guardar al otro día se echa a perder y lo otro también claro obviamente usted si este piso va a estar con ventanales muy grandes trate de darle si usted cree que con tres manos le queda bien terminado dele una cuarta mano para que le dure más años generalmente el vitrificante de Zipa de secado rápido en una escalera normal de alto tráfico yo lo he visto cuatro años cinco años seis años sin ningún desgaste pero si esa escalera se puso esas escaleras han tenido tres a cuatro manos los vitrificantes para madera son solo para madera la pregunta que nos hacían voy a hacer otra pregunta a nuestros maestros y maestros de menos si están atentos entonces quiero que me nombren cuando yo aplico el vitrificante tres cosas que debo considerar para evitar defectos en la aplicación ¿qué me puede responder? los tres defectos o tres cosas que debo considerar para evitar los defectos tres cosas que sean tres entre manos sean tres tres juntos por favor tres juntos que el primero que me respondan las tres cosas juntos para la superficie limpia sin polvo y bien lijado es más importante que debo considerar en la aplicación de ya el secado limpiar todos todos también pero nombran de uno de dos nombran tres algo fundamental que hemos hablado secado bien está bien está bien eso pero evitar la presencia de cera está bien todos han respondido bien pero la idea ¿qué me puede responder? considerar humedad en la madera limpieza y secado entre manos está bastante buena secado la madera el tiempo el tiempo de espera para aplicar el producto limpieza de la madera José Querales Querales dice José lo humedad la madera la limpieza ya José 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 por favor mándanos tu email bien bien Querales bien justamente eso es la preparación de su elfiste considera que la madera seca limpia y respetar los tiempos entre manos para evitar justamente los defectos ahí también uno podría haber mencionado que también el número de cuadros de capas para evitar que no quede bajo brillo ¿cierto? hacer una muestra todas esas cosas importantes porque ustedes cuando les vitrificar tienen que considerar primero inspeccionar el piso cómo está si está seco si está limpio dar los tiempos entre manos aplicar el suficiente número de manos y así dar un buen vitrificado porque es una inversión que uno hace y uno quiere un buen resultado final así que muy bien Lilibet dice utilizar un sistema de aspiración para un mejor resultado excelente es mejor que barrer siempre aspirar porque cuando uno barre deja polvo en suspensión y después le va a quedar el vitrificado como que ustedes le hubieran puesto el ripio va a ver como arenoso entonces es muy buena la acotación que hiciste porque realmente un buen equipo de aspiración muy bien Lilibet así que yo se me habían preguntado si sirvió para aplicarlo en pisos cerámicos con pintura no no es solamente para vitrificantes para pisos de madera esta es una foto muy buena que está mostrando José porque estos son madera de distintos color por favor siempre tienen que decirle a su mandante a su cliente que cuando uno vitrifica resalta los colores no es que usted haya teñido ni nada y al resaltar los colores de repente hay clientes que dicen que quedó manchado no es que quede manchado sino que las maderas tenían distintos tonos y resalta el tono ese los vitrificantes siempre van a resaltar el tono una cosa dijeron que era importante efectivamente cuando yo quiero por ejemplo cuando tengo pino radiata que el pino radiata es una madera blanca en general a diferencia de otras maderas que son usan parquet que tiene varias tonalidades ahí yo puedo aplicar si yo quisiera un color aplico una tinta para antes de vitrificar pero hay madera que de por si tiene distintas tonalidades que la cual yo no requiero aplicar tinta nos están preguntando si vamos a ver algo para exterior en Sipa no tenemos vitrificantes para pisos de madera al etreo son solo para pisos de madera al interior ahora bien nosotros tenemos para acá tenemos por chilco rofin si tenemos justamente ante esa pregunta que nos iban a hacer es que quería presentarles un producto que el invitado de hoy que es chilco rofin que si sirve para aplicar en varias superficies deja terminación brillante y si sirve para el exterior cuéntame Margarida este producto como debo aplicarlo y cuáles son las grandes ventajas que tiene respecto a lo tradicional este es un producto muy bueno tiene una terminación mojada como terminación mojada como que siempre la piedra o la madera está mojada tiene una excelente nivelación es un producto versátil si tiene mucho olor es al solvente ya por eso se puede usar al interior y se puede usar al exterior este es un producto que lo puede usar al interior exterior pero el problema que tiene es que sencillamente es mucho olor se puede sirve para para la playa sí señor sirve para la playa pero cuidado con la playa siempre nosotros hacemos la salvedad José siempre lo decimos cuidado con las sales cuando uno tiene que dar la otra mano siempre tiene que ver que no esté con sales porque si no las sales sirven de desmoldante ya por eso cuando uno lo aplica en la en la playa uno dice ¿por qué me falló el anticorrosido? ¿por qué me falló la pintura? fue porque usted no le sacó la sal entre manos ¿ya? siempre uno tiene que pasar un trapito cuando ya usted aplicó ya secó un tapo húmedo saque la sale que tiene y después le da la otra mano para que no le sirve de desmoldante este es un producto muy bueno lo hemos aplicado generalmente este es un producto que más aplicamos sobre piedra queda maravilloso ustedes si tienen una pérgola y tienen piedra eh pizarra esta piedra pizarra esta piedra granito la tienen ahí y uno quiere no estar todas las veces que se ensucia se ve fea este usted le pone en este producto y olvídense ya no tienen que más que solamente trapear y les va a quedar siempre con el mismo brillo tipo mojado y sobre madera se comporta muy bien pero madera tenemos que darle por lo menos unas tres manos para que nos quede con una terminación como corresponde y siempre como les dije madera siempre lijando y después da la otra mano sobre otra pintura no esta es una pintura de fondo y de terminación es un tipo barniz como un sellante está preguntando si se puede aplicar sobre una pintura no sabíamos la diferencia que tiene siempre se aplica directamente la gracia como vitrificante es justamente destacar la piedra o destacar la superficie entonces lo ideal es aplicarlo directamente sobre otro directamente sobre el material es solamente en color no tiene no tiene tinto metriano es que uno esto si usted tiene la piedra negra le va a quedar negra si la tiene gris le va a quedar gris porque solamente es un vitrificante no tiene no se tiñe no es una terminación con tinte es incolore sí señor este es el vitrificante entonces el vitrículo entonces los que quieran me escriben y les puedo mandar la hoja a este producto para que lo conozcan que es una innovación que es de nuestro invitado que es de Chico Rofín y también en Chico Rofín que hace también uno la madera la protege no solamente en la degradación sino que también ante obviamente eventuales peligros de fuego y ahí a diferencia del acero que otra característica lo que ocurre en la madera es que en la madera lo que uno quiere es que se propague el fuego en la superficie y para eso son las barreras significativas como el producto Retardanzo 27 que lo que hace que es un barniz que yo aplico en la madera directamente y creando una barrera que impide que el fuego se propague esa es la ventaja de las barreras significativas esa es la ventaja de usar Retardanzo 27 por ejemplo en fachada o en algunas puertas o en algunas superficies para así imitar el peligro del fuego pero solo para interior es solo uso interior nosotros este no lo tenemos para exterior es incoloro y la diferencia siempre nosotros tratamos enseñar esto de que no es un intumescente es un ignífugo intumescente se habla cuando es un metal y esos tienen factor y masividad en cambio cuando estamos hablando de madera solo estamos diciendo que es un producto que hace que la madera se queme más lento por lo tanto yo no puedo pintar encima del barniz que yo lo coloqué ni tampoco puedo colocarle algo de fondo a esa madera se coloca generalmente este producto para donde uno lo coloca lo coloca en todos los cielos de madera y en todo lo que uno protege al interior de una casa de madera entonces si ustedes tienen el peligro que está en un bosque está en un lugar donde pueden haber incendios esto va a impedir que se queme más rápido que se queme lentamente donde uno puede ir con manguera y apagar el fuego pero no es que con esto yo lo coloqué y no se me va a quemar mi casa no eso no es así es una barrera inifua que permite obviamente retardar la presencia del fuego así que es un producto que da justamente para proteger en ese aspecto la madera y ahí obviamente tenemos los productos entonces de Zipa los productos de vitrificantes cierto que hemos presentado productos a tono lleno productos los que son los vanices productos los estelos entonces resumiendo viendo la importancia de proteger y envejecer la madera debemos considerar la regla que vimos al principio y aquí viene la última pregunta para el último premio ¿cuáles son las cuatro reglas que debemos considerar para obviamente aplicar un vitrificante aplicar Zipa o aplicar obviamente el barniz marino de Zipa o el hilo brillante o el enmalte de Zipa que debemos considerar para tener el mejor resultado si me puede decir las cuatro reglas cierto a nuestros maestros y maestros de primera ¿quién me puede primero responder con las cuatro reglas? ya subiste limpia las reglas que siempre decimos nosotros ¿cuáles son las reglas que siempre las decimos? que son cuatro reglas cuatro reglas que obviamente permiten seleccionar los productos adecuadamente si se acuerdan que lo vimos al principio y eso me permite siempre las vemos en todas las capacitaciones siempre decimos que son cuatro reglas que tiene que tenemos y eso me permite a mí obviamente seleccionar los productos adecuadamente preparar superficies ¿se acuerdan? ¿cuáles son las cuatro reglas que vemos siempre? ¿qué me puedo nombrar las cuatro reglas? la primera regla la primera regla es considerar el tipo de superficie hoy día estábamos hablando de productos para madera la segunda regla era considerar la zona de exposición y terminación ahí van dos reglas ¿cuál sería la tercera y la cuarta? ¿qué se anima a responder? a ver José que a ver si te agregas más y ahí estarías ganando regla número uno dijimos que era determinar el tipo de sustrato ya viene Fernando la segunda era determinar la zona de exposición y terminación ahí están las dos reglas la regla número tres ¿quién me la puede decir? preparación y limpieza del lugar de trabajo dice que tiene las cuatro reglas ¿me las puede escribir entonces directamente Fernando? dice a proteger Fernando dice que tiene las cuatro ¿cuáles serían las cuatro? ¿cuáles serían? porque tengo las cuatro ¿cuáles son las cuatro? ¿cuáles serían las cuatro? ya Fernando el producto según la zona de exposición esa es la número dos primero determinar el tipo de material segundo el producto según la zona de exposición la tercera es preparar superficie ¿cuál es la cuarta? Fernando ¿cuál es la cuarta regla? determinar sustrato aplicar según ficha técnica bien Fernando bien ahí salió bien Fernando fue el ganador entonces las cuatro reglas siempre son el producto según el tipo de material madera hormigón ¿cierto? la segunda es el producto según la zona de exposición y terminación tercero siempre es importante preparar superficie recuerden limpia lijada y seca la madera cuando hablamos de hormigón hoy en día tiene que estar libre de sales y cuarto aplicar según hojas técnicas así que Fernando fue el ganador y para que se para que de la última pregunta que estamos haciendo para que vamos a volver a repetir esa pregunta para que tengan presente las cuatro reglas que son importantísimas para tener un buen pintado una buena protección especialmente el día de hoy que fue el tema de justamente cómo proteger y embellecer la madera vamos a dejar al final aplicar según ficha técnica si eso es justamente Fernando lo que son la última que era aplicar según ficha técnica entonces la importancia de proteger la madera es que así yo doy vida prolongo la vida útil cierto de la madera la embellezco la protejo y los productos los voy a seleccionar según lo que vimos según la regla de tipo de materia la zona de exposición hay que reparar superficie y aplicarse una indicación tenida tenemos pisos de madera tenemos cielos tenemos muebles tenemos esquemas de lacados tenemos los bichificantes para pisos tenemos los barnices cierto para puertas para uso interior tenemos también el intemperio el zipacor es decir una amplia variedad de productos y que estamos encantados de compartir con ustedes a que nos escriban o nos consulten damos las gracias a todos los que nos compieron el día de hoy voy a dejar aquí al final el correo para que nos puedan escribir y nos puedan hacer las consultas y los dejamos invitados entonces para el próximo mes a otro ciclo de capacitaciones con nuestros maestros y maestras de SIPA gracias Dani así que ahí para que nos puedan escribir gracias por habernos escuchado y nos reunimos el próximo mes para otro tema ahí están obviamente las cuatro reglas función de la madera los productos según la zona de exposición prepara superficie aplicar según la indicación de la técnica ahí para que nos puedan escribir así que mándenme un correo a jl arroba coderma.cl de los ganadores que a Juan Vázquez a Dani a Ariel a Mike a José y a Fernando para que nos manden un correo para obviamente coordinar con la agencia que obviamente les mande un un regalo por haber participado así que muchas gracias y nos vemos Margarita gracias por la participación Margarita y nos vemos entonces el próximo mes el próximo mes si Dios quiere cuídense mucho que estén bien ya va a cuidarse nos vemos nos vemos muchas gracias muchas gracias a todos así que nos estamos viendo así que recuerden escribir la copota de día y nos estamos viendo así que tengan un muy buen día y una muy buena semana así que a cuidarse nos vemos y